CNI presenta ...tanto ilícitos como ilícitos El 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros El 29 de enero de 1936 este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Proletaria del cual surgiría al mes siguiente la Confederación de Trabajadores de México El 20 de julio de ese año, de 1936 el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primera convención en la cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y las emplazó a huelga para exigir su cumplimiento El 28 de mayo de 1937 estalló la huelga lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por 12 días Ante este conflicto el presidente Lázaro Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó en tanto no se emitiera un fallo Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores Se decidió entonces investigar al respecto El 3 de agosto una comisión de peritos dio a conocer su conclusión La industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a los de Estados Unidos El 18 de diciembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje eligió su fallo a favor de los trabajadores lo cual significaba que las empresas petroleras deberían de pagar 26 millones de aquel entonces en salarios caídos de la huelga de mayo hecho que no acataron y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia las compañías petroleras El 3 de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo lo que además los obligaba a elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores Tras la molestia de los dueños de las compañías y en un segundo esfuerzo de negociación el presidente Lázaro Cárdenas ofreció mediar ante el sindicato para que aceptara el pago de 26 millones y no de 40 millones como lo exigían Las compañías se volvieron a negar el 7 de junio de 1938 después de la expropiación se publicó el decreto de la creación de petróleos mexicanos ¿Qué diferencia hay entre estas instituciones y las que tenemos hoy en nuestro país? Una autoridades laborales que resuelven a favor de las causas justas de los trabajadores sindicatos democráticos que lucharon por sus derechos y que supieron enarbolar las causas del país un presidente que asumió condición de Estado no solamente el reconocimiento a los derechos de los trabajadores sino la propiedad que debe tener nuestro país sobre sus requisos naturales y su explotación ¿Qué diferencia hay con la política laboral que hoy tenemos que en vez de promover la organización y el fortalecimiento de los sindicatos nos golpea? ¿Qué diferencia hay como el presidente resolvió el problema de petróleos de las compañías petroleras a como se resuelve hoy el conflicto en la compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Qué diferencia hay en aquella época y esta? Lo que no ha cambiado lo que no ha cambiado es la conciencia, la claridad del pueblo de México y de sus ciudadanos de que esas siguen siendo las causas de México el petróleo es nuestro aquí en la Ciudad de México hace dos años casi un millón de ciudadanos participaron en una consulta para ratificar que nuestro gobierno debía defender en el debate que había abierto el Senado de la República debía defender la propiedad del petróleo como una propiedad de todos los mexicanos que debía rechazar las iniciativas que se presentaron y que pretendían privatizar la industria energética nacional ¿Qué diferencia también con la política de manejo de los recursos energéticos del país con los ciudadanos? Los últimos 10 años hemos tenido los ingresos petroleros más altos de nuestra historia el precio del petróleo ha sido el más alto que hemos tenido en la historia de México ¿Y qué hemos hecho con esos recursos adicionales? Hoy tenemos la peor crisis económica desde tiempos desde principios del siglo pasado hemos caído en nuestra producción nacional casi 10 puntos del Producto Interno Bruto se dice que esta caída obedece a factores externos a la crisis en los Estados Unidos o a la crisis en la economía mundial o a la crisis financiera mundial es cierto en parte por eso las economías latinoamericanas cayeron 3% o la economía norteamericana cayó casi 5% pero no explica por qué la mexicana es la economía que tuvo el peor desempeño esto se explica porque a pesar de que el petróleo está en su nivel más alto en precios en la historia estamos produciendo menos petróleo ¿y por qué estamos produciendo menos petróleo? porque no hemos invertido en la industria petrolera porque en los últimos 10 años y particularmente en el gobierno de Vicente Fox y en lo que va de este gobierno la inversión para fortalecer la industria petrolera nacional ha caído y eso ha provocado que hoy estemos produciendo menos y que tengamos por tanto menos ingresos hemos dilapidado los recursos del petróleo en el pago de salarios y de privilegios para la burocracia ¿qué diferencia hay termino entre aquel gobierno de Lázaro Cárdenas nacionalista con los gobiernos que hoy tenemos? La esperanza es que el pueblo sigue siendo el mismo pueblo y seguirá luchando por las mismas causas que hoy como cada 18 de marzo reivindicanos y este gobierno de la ciudad reivindice esas causas las hace suyas y representa así el sentir de la mayoría de los ciudadanos de esta gran ciudad de México muy buenos muy buen día que tengan todos ustedes gracias en seguida el licenciado José García Ochoa subsecretario de gobierno acompañado por los integrantes del presidente pasan a hacer el depósito de una ofrenda floral y efectuar una guardia de honor ante el médico general Lázaro Cárdenas del Rey señoras y señores invitamos atentamente a todos ustedes a entonar con respeto y fervor cívico nuestro himno nacional interpretado por la banda sinfónica y coro de la ciudad de México chau chau chau